Música Muy buenas primicos, aquí tenéis un nuevo vídeo Esta vez estoy con Choro Crash y Nace Tenéis sus canales en la descripción Aunque ya muchos de vosotros los conoceréis Este contenido está sacado de mi canal de Twitch También lo tenéis en la descripción Estaría guay que os pasaréis y me dejaréis un follow Sé que la calidad de este vídeo no es muy buena Ya que está descargado de Twitch Así que lo siento mucho Espero que lo pueda solucionar en los próximos vídeos Espero que disfrutéis del vídeo Eh, ¿Tore? Estoy llegando Dale No, claro, ya ¿Aquí está uno? ¿Otra? Una, hay una ¿Muerto ese? ¿Muerto el Rebo? Aquí a otro Me ha matado el Rebo, le piqué una más Le piqué una más, le piqué una más Muerto el Rebo, un Rebo Bocha Bueno, bueno, bueno Tenemos dos Rebo Yo estoy tirado atrás del... Vale, bro, te intento levantar rápido ¿Viene otro, viene otro? Sí, sí ¿Luteas rápido? Muerto Bueno, bueno, levanto a ayudarnos Vale Vale, no voy a gastar bala en esto, tío Muerto Lo delísimo Y bueno, gente Ya que me habéis pedido mucho esta colaboración ¿Qué tal si llegamos a 600 likes en este vídeo? Yo, te dije, me pegaron un tiro Me morí un tiro de Rebo ¿Queréis atar? Sí, por favor, soy... ¿Verdad que...? 8 Y toma, 20 de tela Vamos a hacer el nace Vamos a hacer el nace Oh, murió El del Rebo, hermano ¿En el faro? Sí, vamos Sí Oh, oh Bueno ¿Dónde está muerto? Yo no tengo miedo de ir, eh Hacia el 300 Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo ¿Era el LR o no? Sí, era el LR En el faro está el LR Pero me da igual Eso se puede lutear, eh Ojo, acá a la derecha Que tenemos más Hacia el 30, 30, 30 Vale, picando madera Ok Va, va con roca Va con roca Sí Bien Muerto Sigue tirándote el Rebo allá El Rebo No hace Dale Vámonos, vámonos de aquí Tengo yo el Rebo de nace Que lo paso aquí Vale, uno en el camino equipado Se está haciendo el nace Corre, corre, corre Se está haciendo el nace ¿Le he metido? Eh, no Le he metido, le he metido No puede mejorar, eh Vale, vale Me dio una Me ha matado Mochi hit, Lenny Mochi hit Me mató Muerto el otro Eh, seguid Eh, 5k de piedra Tenía este Vale, eh Tenemos base con doble Esta base que veis Nos la hicimos al comienzo Del whippet Pero nos la petaron Rápidamente Así que Tuvimos que empezar de cero Cuando le vayas a dar Avísame Muerto uno Va a salir, eh Ok Apunta la puerta Hay uno por atrás Van a subir al techo Vale Me ha dado Ok Tiene esto para el lado De nuestra casa, Juan Porque lo tengo Muerto Bien Ocurre la puerta Sí, yo estoy en la oscuridad Lo veo Por eso me meto yo siempre en desierto, tío Un tío a... Desierto o nieve Dos tío, eh Desierto o nieve es lo mejor Cuidado Uy, tiene ojo Muerto Tiene oca, eh Cuidado Cuidado Muerto Muerto Voy a desequilibre aquí, eh Vamos a ver lo que conseguimos Y nos acoplamos De una... Un abajo Míralo a aquí otra vez Jajaja Pobre pillo ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Hay de peor! ¡Oye! ¡Jajaja! Jajaja Me ha matado, me ha matado, me ha matado, tengo doble E, me va a lutear, me va a lutear, me lutea, tiene la doble, se va para atras, se va para atras, saca la doble, cuidado en Niki, para la parte de atras, me levanté, me estoy tirado acá, choc, ok, arco, la hoca, necesito que me quedes para la parte de delante de la casa, tengo la mayoría, tengo casi dos, estoy aquí, ah, lo ha matado, ademas, me lo tomaste? Laurie, vaya legend, lo has pillado a dobles? sound mu compatrius E en serio? muerto? Ahora sí! muerto uno, nuestro anti очень bung Yoda son muy malos, y voy a matar del revolver Pufo attack Ahí sí Buena, queda uno, queda uno Solo queda uno Si bro me pegan un tiro pero no tengo ni Si me pegaron a la base bro Métete la jeringa, métete la jeringa y cuchera No, soy yo, soy yo Abrí la puerta, abrí la puerta Pero, abrí el cuerpo Si no tiene... Lo tengo eh Se fue o qué? Se fue o qué? Uy como va? Lo veo, lo veo, está por la derecha de la casa La derecha de la casa Tienes hit? Pasame un arco Toma, ahí está, hay flachas Ahí está Hay uno ahí detrás muerto con lobo Detrás de la piedra Otro, tiene otro, tiene otro Voy Se va por aquí Ah, tengo un revuelve, tengo un revuelve Toma Dale, vamos, dale No bro, ya están... ¿La piedra se va? A la casa esa grande que está hacia el 20 Ahhhh Pero no es de ahí, no es de ahí, no es de ahí Estamos yendo, no? Eh, eh, sacaron semio, no? Si, aquí hay de todo Pero te has dejado aquí un cuerpo sin lootear Si Mira, hay muchas cosas, tío Me van a casar, me van a casar, me van a casar No, le pegué ese hit Fuck, me van a lootear Hay mucho loot, bro He shot No, una bala me queda Y no tengo bala No, por favor Man, este no se muere, que serve el hijo de perra Muerto, 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 muerto Tengo mucho loot aquí, bro Llévatelo, llévatelo para casa Eh, va muy lleno este Muchos revolvers y todo, tío Ya, me mataron pero guardo el semi Me metí adentro junto con el revolver Eh, tengo mucho, eh No pueden volver a la casa, llegó semi revolver Ya 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 Se van, se van Tengo equipo, tengo equipo yo, Tore Tengo equipo, tengo Piedra, dame una Posa El de la casa ha muerto también No, no, no Aquí detrás de esta piedra, bro La veo, la veo, la veo Llévatelo todo Voy a vacío y vuelvo, eh ¿Estoy yo? Vale, pillo el semi, eh Estoy muerto Te van hacia ti, Tore, de una manera, culiao Mira, 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 los tres Puedo matar uno, eh Mátala, yo mato a otro Mátala, yo mato a otro Le damos hit Bien Está peleando contra otros Hit Estoy entreteniendo Headshot Hit Bien Le pegue Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto ¿Cuándo? Tu da 19 de vida Queda uno, eh Queda uno solo Nace, te puedes cazar también Escucha los cuerpos Y el último está en la casa Tiene hit Tiene headshot Man, tiene que ir a curarse por mi vida, hermano Tiene hit Es que esto Le tiré Lo tengo aquí Buena, muerto Muerto, muerto, muerto Buena Lleva mucho, eh Si cogemos la altura Son nuestros Si cogemos la altura Si cogemos la altura Son nuestros No tenes que haber disparado No tenes que haber disparado No tenes que haber disparado No hay que ir a ser ¿Muerto? Muerto Voy a intentar matar yo Si no te matan a la tinta Vale Uno más con arco Me está puchando a mí Listo Levanto, brother ¡Hit! ¡Muerto! 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 ¡Choro! ¿Vale? Lutamos para los naces y cúrate ¡No! Tenía una arriba de Python ¿Te di una? Estos europeos son re duros, mate otro Python aquí Vale ¿Le di otra al Python? El Python yo no lo tengo a ti, no lo veo a cero Pero es el compañero de este para ti ¿Otro? ¿Muerto al Python? Tengo tu semi Tengo el Python Tengo el Python semi-re. Tengo tarjeta azul Tengo jeringa Y tengo la pija muy grande Tengo aquí en arriba ¡Choro! ¡Muerto! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Tore! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr ahí! ¡Increíble! ¡Choro! ¡Muchos revolveres! ¡Los quiero pillar, eh! ¡Muerto! ¡Tiene Python! ¡Muerto! ¡Muerto! Tengo estos tíos ahora jodidos una de la vida, hermano ¡Muerto! ¡Me voy a vaciar! ¡Choro! ¡Dale! ¡Yo creo que después de esa...! ¡Mirad Kira! ¡Muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirad Kira! ¡Mira! ¡Mira aquí arriba! ¡Mira, mira! ¡Mira aquí arriba! ¡Mira, mira! ¡Mira aquí arriba! ¡Mira aquí arriba! ¡Mira! ¡Mira aquí arriba! que están ahí arriba es su casa. Los del AK, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Se viene para acá. Pero no, tiene armas, ¿no? Le veo armas. Sí, lleva armas, sí. Revolver. Ese no es el del AK, ¿eh? No. Yo le di solo una. No creo que ninguna. No puedo entrar, ¿eh? No, no, no. Ven, 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 que van a terminar de romper la puerta. Ya, 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 ya lo han roto. ¿Uno muerto? ¡Corre, corre, corre! Ay, pero me quedan ocho balas. Va, va a craftar una puerta. Hay que entrar rápido. Ven, oka. ¿Me muerto otro? Ojo, ojo, que no tengo diez balas. Queda uno, ¿eh? Tengo escopeta, me meto, me meto. Tira el dupe. Vale, ¿qué tienen? Cositas, cositas. Pues llénate el inventario que nos vamos. Thank you for the stuff, my friend. Ya está, ¿no? Espera. Vámonos, la casa para ellos. Vámonos, que huele. Bueno, no sé si fue a pepear arriba la base. Vale, 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 vale. Vamos por abajo, ¿eh? Vamos por abajo. Preparado. Vamos al agua, salta, salta. No, me he caído Wander. ¿Me podéis levantar? ¿Alguno estoy vivo? No me dejaba salir el choro. Mate uno. Steve Wander, ¿puedes levantarme? No, no, imposible. Lo del globo salió un poco F, pero Choro lo resolvió. Mató a los que quedaban en la Petro y vino por nosotros. Ah, ya tengo tu título, Choro. Hago con Ter Petro a 250 de ping. Hola. Qué titulazo, loco. Tres jeringas, balas, semi y el casi está adelante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis qué tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like, suscribiros y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. Uhhh. Uhhh. Madre mía. Así también en la vida es real, Choro. Gatillazo a todos.